Andrés Quiroz Buenos doctor Bienvenido Andrés Tu caso va muy bien Lo felicito hermano Va muy bien Hay un detallito pues Una bobadita Que eso ni vale la pena Dame Andrés Yo como le digo a este man A ver yo como le digo Como como Usted sabe inglés Si un poquito Como se dice Dos más en inglés Tu Mor Y en inglés como se dice En la cabeza Ah fuck Sé como duele comprender